Javier Hernández no tuvo una buena Copa del Mundo en Rusia 2018 con el Tri. Foto y Mago 7 a Agustín Cuevas, el delantero mexicano del West Ham, Javier Chicharito, Hernández subió este lunes una imagen a su cuenta de Twitter en la que se le ve tomando una cómoda siesta. Dicha foto la acompañó de este críptico mensaje, me eché una siesta, pero prometo que ya desperté, y tú, sigues dormido, la comunidad tuitera se le fue encima con respuestas contundentes y muy críticas para su labor con la selección mexicana en el Mundial Rusia 2018 que no habían tenido respuesta por parte del artillero jalisayense. Tv Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé. 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al tri 25 de julio de 2018 El Interpreterti revela la única razón por la que pudiera dirigir al tri